buenos días amigas y amigos hoy voy a preparar un rico bistec de de cerdo este entonces chiquitos en jugo de tomate en salsita de tomate y le voy a agregar nopales para que salga más sano y no va a tener mucha grasa miren aquí ya le voy a prender el sartén aquí le voy a prender al sartén y aquí le voy a agregar una cucharadita de manteca de cerdo es una cucharadita voy a quitar un poquito amigas ahí si la ocupo pues le agrego la demás por lo pronto así y aquí tengo medio kilo de carne picadita miren así delgadita miren para que se cocine rápido y aquí le voy a agregar la pimienta pimienta y poquita sal y ahorita le voy a le voy a agregar este ajo también miren para que vaya agarrando muy buen sabor se lo voy a agregar así y ahorita le voy a licuar este otro me lo voy a licuar para que tenga bien rico el sabor la salsita de tomate voy a mezclarlo es comida para mí para mi esposo amigas no se preocupen porque meto las manos a la comida todo está bien limpiecito ya nada más espero que se caliente y amigas y ahorita desinfectó la cola del sartén y aquí lo voy a agregar así extendido para que se vaya que se cocine parejo y aquí ya tengo ya tengo los unos nopales miren ya los piqué así como ejotes voy a enjuagarme las manos para tocarlos miren amigas son tres tres este penquitas de nopal miren lo puse a cocer en como en 100 mililitros de agua mía le puse sal gruesa para que se cocinara un poquito que soltara el sabor la sal y el agüita pues si ya le agregué los nopales miren no están bien cocidos todavía porque se van a terminar de cocer en el guisado aquí lo voy a dejar y ahorita voy a traer el vaso amigas para para ir licuando todo aquí voy a preparar la salsa miren voy a ponerle un dientito de ajo miren ya lo trocé y voy a ponerle un cuartito de cebolla amigas miren así para ayudarle a la licuadora al vaso y son un tomate miren 2 3 4 tomates porque quiero que salga jugosito amigas y aquí tengo un chile a la escala peña me lo voy a trozar así para ponerlo a licuar y que salga el sabor pero que no me salga picoso vamos a ver cómo sale y aquí le voy a poner tantita agua para licuarlo y también le voy a poner cilantro amigas pero se lo voy a agregar al último para que aromatice más el guisado ahorita regreso ya voy a regresar con esto molido y la carnita la carnita pues ahí se está cociendo amigas y ahorita regreso le voy a agregar otro pedacito de cebolla amigas pero pero así en en tiritas así amigas en vamos a ver miren ya se le acabó el juguito a la carne le voy a agregar la cebolla y si le va a hacer falta la poquita de manteca amigas que le había agregado es una cucharada sopera y aquí lo vamos a freír aquí está el diente de ajo miren amigas que le quedó aquí se lo voy a presionar para que se le desbarate bien en todo el guisado y esto doradito le va a dar muy buen sabor amigas esto que está aquí alrededor del sartén le va a dar un sabor muy bueno y un colorcito más oscurito amigas no se preocupen por eso no está quemado está doradito amigas y eso aporta muy buen sabor se desglasa con la misma salsa miren aquí se la voy a agregar voy a dejar que suelte poquito el sabor porque creo que le va a faltar sal todavía amigas voy a agregarle más pimienta miren qué bonito está y aquí voy a ir picando este chile verde miren está tatemado y limpio ya miren ya no tiene semillas este también le aporta muy buen sabor por eso me gusta agregarse la migas es chile de aquí de la de la región chile anaheim la carne amigas es medio kilo de carne de pierna de pierna de cerdo no se los dije eso hace rato pero aquí está miren ya le voy a agregar estos chiles este chile tatemado y el cilantro miren a su gusto amigas un manojito de cilantro que le va a aportar muy rico sabor y voy a quitarle esta hoja que está media chamusca dita por lo helado y ahorita que hierva un ratito se lo voy a agregar esto amigas mientras se cocina despacito la la carne amigas voy a amasar esta poquita de maseca es una taza para hacer unas tortillas calientitas amigas aquí le voy a agregar agua tibia para que mientras esté la carne amigas se va a ir esta masa se va a ir absorbiendo toda la grasita y comer unas tortillas calientitas que esté lista amigas una tacita así vayan agregándole el agua de poquito a poquito aquí parece que ya está amigas pero ahorita la va a absorber voy a agregarle más debe de quedar flojita amigas el agua para que para que quede muy bien ahí se me estaba yendo amigas la cámara disculpas ahorita le voy a agregarle ya las los nopales amigas ahí a la comida para que se terminen de coser el chile verde y esto lo voy a apartar para acá para ahorita continuar lo voy a tapar con una bolsita aquí amigas ya le voy a agregar los nopales miren que bonito va amigas aquí le agrego los nopales ya tienen poquita sal amigas mucho cuidado con la sal así para que no quede toda la baba ahí que quede aquí en el sartén en este sartén chiquito por eso yo ocupo las manos amigas porque más rápido agarro los productos y ya los vierto este aquí ya le voy a agregar también el chile verde y el cilantro amigas va a quedar un platillo muy rico muy mexicano ahora si lo mezclo y vamos a esperar un ratito amigas para que ya esté y ahorita regreso ya haciendo las tortillas de maíz vamos a dejarlo que evaporice un ratito para que suelte todo su jugo y todo se complemente ya están saliendo las tortillitas miren amigas chiquitas o grandecitas amigas pero pero que es tortillas calientitas miren así y ahorita voy a hacer otra aquí el plástico aquí voy a agarrar la masita amigas y le voy a aplastar con la tabla amigas miren aquí ya se está hinchando miren que bonitas amigas con sal y mantequilla estas son riquísimas y aquí voy a agregar otra y esta pues ya se voltea amigas ya que le ven aquí amarillito hacia el de redor pues ya la voltean y ahorita regreso miren amigas ya están las tortillas calientitas miren que ricas y aquí voy a servir ya miren aquí está el guisado le apago miren que rico salió amigas y está de sabor muy rico amigas prepárenlo no se van a arrepentir si quieren pueden cambiarle a pollo o este o a res del que usted guste miren amigas jugosito pasale mijo para que lo pruebes y digas como está miren amigas que rico deliciosa la comida hoy con sus tortillitas recién hechas ya mi hijo mira oh ahí está miren la tortillita amigas para que lo pueda probar estas tortillitas le voy a echar sal y si le sale saladita la comida no 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 le hace hay que prevenir amigas mejor después agregarle la sal pero el sabe así se le antojo muchas gracias amigas por acompañarnos miren ya está haciendo su burrito gracias por acompañarnos y está haciendo mucho calor amigas yo creo que por eso se me oscureció la cámara muchas gracias por acompañarnos y muchas bendiciones ay me dio por estornudar amigas disculpas este y pruébalo miren amigas que rico que rico está mija está delicioso amigas una comida muy mexicana y muy sabrosa miren con las tortillitas recién hechas que ricura amigas miren aunque estén chiquitas o grandecitas amigas pero miren ya que se les caiga la cascarita es que ya están bien cocidas así prepárenlas ustedes y verán que le van a salir deliciosas con un burrito un burrito con sal muchas gracias amigas y muchas bendiciones y amigos de facebook y de youtube bendiciones y dedito arriba amigas a los vídeos y compartan los amigas ayúdenos en eso y suscríbanse al canal de youtube amigas para que me ayuden a ver si logro ese objetivo que tengo muchas gracias buenos días amigos miren esta es la comida de hoy un rico bistec entomatado de o con salsa de tomate es bistec de pierna de cerdo con rajitas de nopales y rajitas de chile verde también está muy delicioso contiene un chilito jalapeño sin semillas amiga para que no enchile y es muy leve el picor que tiene es opcional amigas el chile si lo quieren dejar o si lo quieren quitar ustedes deciden amigas pasen a mi página cocina tutuli y ahí vean el vídeo y ayúdenos a compartir estos vídeos amigas muchas gracias y muchas bendiciones saludos cordiales a las dos partes a cocina tutuli de facebook y de youtube gracias amigos y suscríbanse a mi canal bendiciones hasta pronto amigas adiós